Ok, seguimos. Ya estas celdas, aunque no tengan valores numéricos, tienen los alias colocados. Entonces yo les voy a dar aquí un valor. Vamos a colocarle, no sé, vamos a colocarle aquí 50, 70 y 90. ¿Está bien? Entonces, estos valores que están por acá, fíjense que los puedo accesar vía alias, como hice con esto. Lo nuevo aquí es que los alias se los coloqué utilizando el macro. Voy a cerrar esto. No hace falta cerrarlo, pero bueno, esta ventanita ahí pudiera fastidiarme un poco. Me voy para acá y voy a crear ahora un cuerpo, otro cuerpo, que voy a llamarlo PP. Bueno, no les voy a dar nombres a esto para no quedarme tanto. Voy a crear aquí un croquis, que luego voy a instruir en el plano XY. Y aquí entonces voy a crear esto de acá. Aquí tengo esto y le voy a decir que este lado va a ser el ancho. Me voy para acá, DD, ADD no, perdón, data. Y le digo aquí ancho. Entonces, TP ancho. ¿Está bien? Esto vale 50. Y el otro es, esto de acá, vamos a colocarle aquí data. Esto sería, vamos a colocarle aquí largo. TP largo. Fíjense que coloco LA y me completa esto. Y tengo entonces el croquis completamente restringido. Y lo voy a instruir ahora. Cierro esto y ahora lo instruyo. ¿Cuánto lo voy a instruir? Bueno, la cantidad que me dice allá. Vamos a colocarle aquí data. Entonces, TP alto. ¿Está? Y con eso se ha instruido. Fíjense una cosa. Si yo cambio los valores de acá, cambian automáticamente los valores de acá. La forma de acá. La forma no. Cambian las dimensiones. Si yo cambio esto, que en este caso son dimensiones, para unos cuerpos. Entonces, cambian las dimensiones. Al cambiar acá, cambia automáticamente acá. Podemos hacer algo. Vamos a ver. Aquí no se va a ver. Pudiéramos. Vamos a ver una cosa. Yo voy a dejar esto ahí sin moverlo. Y voy a exagerar esto. En lugar de 70, voy a colocarle aquí. En lugar de 50, le voy a colocar 150. ¿Sí? En lugar de 70, le voy a colocar 170. Y en lugar de 90, le voy a colocar 190. ¿Ok? Una vez que yo hago... Ah, no, pero no. Esperen. Ya tengo que darle Enter. Aquí 100. Aquí 170. Y aquí 190. ¿Ok? Cuando me voy para acá, esto cambió. ¿Está bien? Y una forma de verificar que cambió, sí, más allá de la sensación, no he movido esto para nada, es, por ejemplo, comparándolo con esto de acá. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo disminuir a la mitad el alto. Y así, como no voy a modificar las dimensiones del cilindro, entonces se va a ver inmediatamente el efecto. Entonces aquí sería, 90 y 90 serían, aquí es 85, ¿verdad? No, aquí hay un momento. Ajá. Aquí le coloco 80 y 5. ¿Está bien? 90, 90, 170. No. 95. Es la mitad. ¿Ok? Ahí tenemos entonces. Fíjense cómo disminuye a la mitad inmediatamente. Inmediatamente. Bueno, y así. Sí, cualquier valor que tengo por acá, lo puedo usar a lo largo del proyecto, en cualquier parte donde me haga falta un parámetro. Y lo más cómodo es usarlo a través del alias. Ok. Voy a colocarme acá en el banco de trabajo, hoja de cálculo, y les voy a dar alguna sugerencia. Bueno, pues, la forma de darle los nombres, en general, a las variables, son más útiles, los nombres son más útiles cuando son mnemotécnicos y cuando se pueden leer fácilmente. Por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo, es del cilindro, tengo un radio y tengo la altura. Y por eso fue que utilicé esto, esta forma de darle nombres. La llaman a veces de camello, ¿por qué? Porque empieza por esta, cuando aparece una mayúscula, es como que fuera una joroba. Si son varias palabras, bueno, son varias jorobas. Vamos al siguiente video. Y eso sí, también invitándolos a que no se pierdan de vista, luego de que terminen el tutorial, los videos que están relacionados con este. ¿Está bien?